El turismo se configura como uno de los principales motores económicos de desarrollo internacional como aporte a esta reactivación económica hacia estas zonas como es la sierra nevada de santa marta ha ofrecido a estos estudiantes y docentes de la institución etnoeducativa intercultural distrital el mamey un seminario en conceptualización y entorno turístico que se viene desarrollando apoyado en plataformas virtuales desde el mes de mayo y se trataron temáticas en 40 horas como introducción al turismo introducción a la geografía turística y marketing turístico como una herramienta de promoción para destinos estas temáticas entrelazadas lógicamente crean una herramienta muy importante para el desarrollo de territorios como el territorio donde se encuentra la institución etnoeducativa intercultural el mamey hoy es un día muy importante para nosotros porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante este año hemos logrado una meta más hoy agradecemos la universidad de la de matalena y a sus docentes por todo este apoyo educativo que nos brindaron es para nosotros un placer haber estado durante este tiempo bajo las enseñanzas de alma mater del magdalena la universidad maddalena ha sido muy importante al darnos ese paso al darnos toda esta oportunidad que estos muchachos de una u otra forma que van a aprovechar para sus vidas no solamente ellos sino para sus familias para la región estamos en un corredor turístico la ciudad perdida donde al diario pasa más de 100 200 turistas a visitar estos paisajes y a veces nosotros por desconocimiento o por no dar la importancia a este sector no vamos mucho por allá pero creo que a partir del momento que iniciamos con la universidad este trabajo estos muchachos se han visto entusiasmados universidad del magdalena más incluyente e innovadora